Acá nosotros vamos a meterle como nosotros sabemos meterle, ¿ok? Once y media sigo en la plaza, fumando con los nyeris, tomando un par de espectacalas Riño en los coches, el fuego y un par de pacalas Me echamos de tampungas, flamitas pa' la butaca, pa' la butaca Once y media sigo en la plaza, fumando con los nyeris, tomando un par de espectacalas La riñe unos cogollos, el fuego y un par de pacas Las mechas de tampungas flamitas pa' la butaca, pa' la butaca Vamos a prender el metón y nos vamos de paseo Dale que pa' las dos nos vemos pa'l bailoteo Pinta party fumeteo Dale que pa' las tres toman pose de perreo Dale, me estoy saca, perrean la gata Guerrero sin leal, la nata, estamos de casa Las botellas no son escasas, flores de raza De parla me las llevo a casa y quedan de cara Dale, dale Estas son las seis, nos fuimos de after Estas son las diez, nos fuimos pa'l hotel Cuando te cantes seguro y mover Toda esa manzana te la voy a comer Y entonces, ponte a la gata, ponte en pose Se pone de espalda para que se lo roce Ese calderón lo quiero tener de poter Y como calderón esto pa' que te lo goce Otra queda, mami, dale pa' arriba y pa' abajo, bebo, te da, mami Que mi bicho te hace caso, fumete amarillo Si me hicienes este patidazo, me lo pide fuerte, no quiere despacio Ve, ya queda, mami, dale pa' arriba y pa' abajo, bebo, te da, mami Que mi bicho te hace caso, fumete amarillo Si me hicienes este patidazo, ya queda, ya queda, ya queda Once y media sigo en la plaza Fumando con los ñeris, tomando un par de espetacas La riñón nos cojo, yo hacer fuego y un par de pa' acá La mecha de tampunga, flamita pa' la butaca Pa' la butaca Once y media sigo en la plaza Fumando con los ñeris, tomando un par de espetacas La riñón nos cojo, yo hacer fuego y un par de pa' acá La mecha de tampunga, flamita pa' la butaca Pa' la butaca Brrrrrra Ja, rares, 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 tema Axel Karam Yo soy Capi Renderos